Argentina en Noticias El empleo formal en la construcción creció en julio un 11,3% interanual. Lo informó el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción. Además, el organismo anticipó que la producción total de cemento para todo el 2011 alcanzará los 11 millones y medio de toneladas, casi un 15% más que en el 2010, marcando así un nuevo récord. El flamante Museo del Libro y de la Lengua acrecienta el patrimonio cultural argentino. María Pía López, su directora, y el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, resaltaron la trascendencia de este nuevo hito cultural argentino promovido desde la gestión de gobierno. La idea es que no sea un museo destinado a académicos. Hay muchos académicos trabajando, pero lo que tratamos nosotros es que se genere un espacio de difusión, con discusión y fundamentalmente de convocar al visitante a que tenga un cierto tipo de experiencias, que son experiencias, en algunos casos, lúdicas, en otros casos son experiencias artísticas, pero lo que nos interesa es que el visitante sea interpelado a actuar con el museo. Y eso es para nosotros una cuestión fundamental. Por eso, en general, en el museo estuvimos pensando mucho en un público que no tenía que ser un público especializado. Este es un gobierno con un manifiesto de interés en la ciencia y en la técnica, en el desarrollo de las fuerzas productivas, que al mismo tiempo hace una inversión importante para hacer algo que no conseguíamos definir muy bien. En el Museo de la Lengua y solo en Brasil uno forma parte de una política lingüística de grandes alcances del Estado brasileño. Acá no había esto. Ahora, a partir de ahora, se puede decir que va a haber una política de la lengua. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a decir cómo hay que escribir o cómo hay que hablar? No. Se quiere decir que se va a investigar y pensar y llamar la atención sobre el hecho de que todos poseemos un gran tesoro, que es otro objeto histórico que se desarrolla según los tiempos de la lengua argentina. La presidenta inauguró el Parque Eólico Rawson en la provincia de Chubut. Se trata del parque más grande del país y el de mayor producción de energía de Sudamérica, que cuenta con un total de 43 molinos, de los cuales 28 ya están instalados y funcionando. Además, desde San Juan y en videoconferencia, lanzó las obras de construcción del parque de generación fotovoltaica Uyum 1, que generará 20 megavatios. Este parque eólico, que cuando se termine conjuntamente con el de Puerto Madryn, van a ser el parque eólico más importante de toda Latinoamérica en el marco del plan de energías renovables que lanzamos oportunamente en el plan de energías de la promoción que hemos hecho en materia de energías renovables. Actualmente se encuentran en ejecución 34 proyectos. En este año y medio que hemos lanzado este proyecto, hay 34 proyectos por un total de 910 megavatios. 754 de lo que estamos inaugurando hoy, energía eólica. Los argentinos eligen repetir sus vacaciones en destinos turísticos del país. Una encuesta realizada por el Ministerio de Turismo revela que un tercio de los consultados destacó que la decisión de volver a vacacionar en la Argentina está disparada por un sentimiento de valorización del país. El estudio destaca que prevalece una expectativa creada por los múltiples y diversos destinos turísticos de la Argentina, el deseo de poder conocer más la propia tierra y los buenos precios en comparación con otros destinos.